El Peronismo Estamos con la presencia de una querida compañera, la verdad que una de las mujeres más hermosas del peronismo y más inteligentes, y además más trabajadora por los derechos de la mujer, que es María Cristina Álvarez Rodríguez, la actual Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿La puedo saludar? Claro. Cristina, querida, soy Nora Lafon. Hola, Cristina. Bueno, ¿cómo están, Nora? Qué alegría escucharte, Martín. Bueno, a todos, queridos compañeros. Claudio, no veo a todos, pero bueno, los voy nombrando, les agradezco este contacto. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Contentos de saludarte, querida. Igualmente, igualmente. Recordar Evita hoy con ustedes es para mí una satisfacción enorme también. La verdad que has hecho una carrera política haciendo la doble tarea de estar honrada naturalmente y familiarmente, de ser de la familia Duarte, y también con total independencia de esa relación. Has hecho una carrera propia con tu propia impronta y tu propia tarea. Y con mucho trabajo por la mujer. Recuerdo tus 19 leyes, ¿no? Cuando presentaste en la Cámara de Diputados. Sí, Martín, querido, la verdad que, bueno, para mí tener la sangre de Evita indudablemente es un honor enorme, pero me enseñaron en mi casa y también en la militancia peronista de mis padres y la mía desde muy chica, a no colgarse de esto, ¿no? Muy por el contrario, a honrarlo con trabajo. Y, bueno, a veces se pudo mejor, otra peor, pero aquí estamos. Y sí, el tema de la igualdad, de la búsqueda de la igualdad, es mi desafío permanente, ¿no? Y en el tema de género y diversidad, la igualdad estaba muy atrás. Hemos avanzado muchísimo. Pero, bueno, igualmente hay que seguir todos los días un paso más para que sea una sociedad sin exclusiones. Y ya que estamos en esta mesa también sin proscripciones, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué te quedó del rumrum familiar de cómo es que salió un personaje así como Evita de su seno? Bueno, siempre me quedan todas las anécdotas de la infancia, allá en Los Toldos. Mirá, estuve justo militando con mis compañeros por allá el viernes. Estuvimos en Los Toldos inaugurando una muestra en la casa natal de Eva Perón, que les recomiendo a todos los que puedan acercarse, porque es una experiencia hermosa. Y justamente lo que a uno, o por lo menos lo que me transmitieron a mí, mi abuela, mi bisabuela, mi tía abuela, que todas convivieron con Eva y la conocieron, era esa cuestión de lo auténtico, ¿no? Eva nunca tuvo que ser algo que no fue desde el inicio. A ella el dolor de los demás le dolía desde cuando era chica, ¿no? Las injusticias. Ellas vivieron muchas privaciones en la infancia, y esas privaciones la lograron reconvertir, ¿no? En vez de ser rencor, en vez de ser odio por amor. Y en el caso de Eva comenzó con su ser artista, con su militancia sindical en los artistas de radio, de teatro, y después, conociéndolo a Perón, tuvo esa vocación enorme, y esa vocación hace que hoy esté presente en el corazón de un pueblo. Eso yo creo que, no sé, que ella se lo hubiera imaginado, ¿no? Ni siquiera que a más de 70 años iba a seguir generando estas pasiones que genera, igual que en su época. Aide Fritzi de Longoni, quien fuera titular del área de cultura, de la financiación de cultura, durante el gobierno peronista, que se declaró haber sido confidente de Evita, en muchos casos, y se voy a morir con los diálogos que tuve con Evita, jamás los escribiré ni los contaré. Tenía también la mirada, o la impresión de su dolor, de su fragilidad, en el sentido, no de la decisión y de la lucha que siempre tuvo, con claridad, y el desafío a las injusticias organizadas, sino de una persona muy sensible. Sí, tuve el enorme privilegio de conocer a Aide Fritzi, una mujer increíble, una mujer también innovadora como Evita, de esas que se animaban a proponerle a su época recetas que no se habían aplicado antes. Por supuesto que en Evita había fragilidad, que habrá tenido también sus temores, sus miedos, yo pienso una chica de 28 años, yendo como embajadora de la Argentina a la Europa devastada por la guerra, pienso cuando conoció a Perón, en ese Lunapark que todos recordamos, y decidió irse a vivir con él sin estar casada. Todas cosas que en la época eran complejas, los miedos van con una, pero el tema es cómo una los enfrenta, se sobrepone y sale adelante, y creo que Evita en eso es una campeona mundial, porque todas las cuestiones que de origen parecían que iban a imposibilitarle, le sirvieron para ejercitar lo que ahora conocemos como la inteligencia emocional, esa inteligencia que no se forma en la academia o en la universidad, y que sin embargo por contacto con el pueblo y por empatía te hace comprender de una manera de una profundidad absoluta. Así que ella es única, yo creo que, mirá, desborda las efemérides Evita, porque nace y renace y provoca desde su lugar en la historia, yo lo siento así. Por supuesto que sí. ¿Vos te acordás, querida, que un día me trajiste a Canal 13 el libro de tu mamá? Yo lo tengo guardado, ¿sabes cómo? Un tesoro. Un tesoro, verdadero tesoro realmente. Me emociona mucho, Nora, también, porque vos sos parte de esa camada de mujeres, ¿eh? Sos de esas únicas, Norita. ¿Sabés qué? Te admiramos y te queremos mucho en el Museo Evita de acá de Palermo, sos una de las indispensables. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que lo aprendí, todas nosotras aprendimos de nuestras madres, y mi madre decía siempre que éramos todos iguales. Y eso, uno cuando se ocupa de chica, de una mujer en los 40, ¿te das cuenta? En 1940, una mujer que dijera esas cosas, era también una mujer de avanzada. Todas las que se animaron, ¿no? Las que se animaron con Evita. Yo siempre pienso que hablamos de ella, pero también tenemos que hablar de Juana Larrauri, de Delia Parodi, de las delegadas censistas, de Ana Carmen Macri, de Ernestina Gil. Es decir, todas compañeras que hicieron con su trayectoria, su ejemplo, y el formar ese partido peronista femenino, esa fundación Eva Perón. Todas respuestas absolutamente innovadoras. No había en el mundo un partido político de mujeres. Y se fundó este acá. Y tampoco había una ONG, como la conoceríamos hoy, a la fundación Eva Perón, para resolver con mucha velocidad los problemas que había en la época de asimetría, de desigualdad. Y ella encontró esas herramientas y las aplicó junto al enorme Perón, ¿no? Un hombre que le dio lugar a su compañera, que protagonizara la historia a la par. Y había muchos, muy pocos países donde se podía, una mujer podía ser elegida o elegir, ¿no? Muy pocos países. Claudio Arellano. No, está bien, estoy escuchando atentamente a Cristina, Nora particularmente, que para todos nosotros es nuestra guía también. Pero Cristina, digo, en una época de mucho patriarcado, Perón tuvo la capacidad de darle lugar a la mujer, y creo que Eva es la gran primer feminista, te diría, casi del mundo, ¿no? Nosotros hablamos que ella ejercía un feminismo sin enunciación, porque en La Ración de Mi Vida ella tiene un capítulo muy interesante que se llama Una Idea, donde propone el salario del ama de casa. Dice, bueno, algún día llegará, porque las mujeres debieran cobrar por esa tarea que es tan ingrata, que es tan dura, que lo hacemos con mucho amor, pero que es muy difícil. Y le dedica un capítulo de su libro, de su libro autobiográfico, para expresar esa necesidad. Y también, por supuesto, la ley de voto femenino, la escuela de enfermeras, con rango universitario, que la enfermería era una profesión por estar en contacto con los cuerpos desnudos de los pacientes, era una profesión que no tenía un prestigio social. Exacto. Y bueno, y todo eso ella lo ve, lo toma, lo rediseña. Yo me gusta decir que Vida era una creadora. Claro. Y además, digo, vos tocaste la enfermería. Hoy la enfermería es una profesión, hay licenciadas en enfermería, ¿no? Y eso se lo debemos a Eva. Por supuesto. Por supuesto. Y en aquel momento las dirigía el doctor Finocchietto, que era el más prestigioso de los médicos de la Argentina, y en hoteles, perdón, en enormes policlínicos, que eran de alta generación, de alta generación en la calidad de atención, en la paratología, absolutamente nuevos, y bueno, uno lo ve, ¿no? Ahí en Avellaneda, en el policlínico presidente Perón, en la luz, donde ella misma se operó también, digamos. Son todas escenas de imágenes que vienen a la cabeza, pero que traen por detrás políticas públicas de un Estado presente que garantiza derechos e iguala a una sociedad. Lo de las enfermeras habría que mandárselo a la reta, ¿no? De una vez por todas. Claro, para que lo entienda, para que lo entienda, la reta. Horacio del Prado, Miguel Landro. Sí, yo tengo un comentario, Martín, que es para aportar, ¿no? Digo, que en la historia del deporte argentino, hoy que es el cumpleaños de Evita y que también es el día del superclásico de River y Boca, ya que estamos, que hay un gran logro que son los tres campeonatos del mundo del fútbol. Pero me parece que el hecho más importante en la historia del deporte argentino fue el más significativo, el que dejó más huellas, son los Juegos Evita. Lo recordaba a propósito de esto de la enfermería y de las cosas del pueblo que escuchamos de Cristina, ahora, de Cristina Álvarez Rodríguez y lo que estábamos escuchando hace un rato de Facundo Cabral, por ejemplo, ¿no? Que fue un testimonio fabuloso. Parece que los Juegos Evita son el corazón, la esencia del deporte argentino moderno, desde el 50 para acá. Y además donde se le hizo el trabajo donde a todos los chicos se les hizo un estudio médico con el doctor Ramón Carrillo. Sí, le sumo que, mira, recuerdo, a mí me tocó compartir gestión en un tiempo con Bilardo. Y me acuerdo que él contaba cómo había participado de esos Juegos y cómo le habían cambiado la vida y cómo le habían dado a él, que era un pibe muy humilde, que andaba mucho callejeando, callejeando, cómo lo habían traído, ¿no?, a una disciplina y al cuidado escolar, al cuidado de la salud, cómo para su familia también había sido un orgullo y él había tenido su primer pelota de cuero, bueno, infinitas cuestiones porque también fue muy criticado todos los regalos de Reyes, esos regalos que llegaban en estas bolsitas del correo a todo el país y que no hacían otra cosa que decirle a todos los argentinos y argentinas que todos podemos tener los sueños que todos podemos compartir una Navidad con una sidra, un pan dulce y que son derechos con los cuales aprendimos a vivir hace muchos años y en los que no queremos retroceder. Vos sabés, Cristina, que hoy Martín comenzó el programa citando a Tom Peters, un autor que tiene En Busca de la Excelencia, ¿no?, de hace unos años y yo en ese momento recordé, digo, está tocando un tema que es la esencia del evitismo o del peronismo porque en la biografía que hizo Marisa Navarro, Evita, con ese título, que yo me lo he leído dos veces, pero lo único que recuerdo como esencia y en relación con lo de Tom Peter es que dice, que Evita decía, cuando el rico piensa para el pobre, piensa en pobre, ¿no? Y Evita pensaba en función de excelencia para todos. Eso me parece muy esencial, ¿no?, en la comprensión del personaje. Comparto Horacio plenamente, creo que, que bueno, que ella pensaba en lo mejor, en que todos tuvieran acceso a lo mejor y que todos pudieran estar escolarizados, pudieran tener salud, pudieran tener trabajo, son valores básicos, pero tiene una mirada muy hermosa, muy amorosa, muy maternal también. Evita sin haber sido madre biológica, fue madre de miles de niños y niñas de aquella febrera. Te quería decir, quería decir, que yo que recibí esos regalos de Reyes eran de una calidad impresionante, eran sensacionales los regalos de Reyes. ¿Sabés qué me deslumbra a mí permanentemente de Evita? Que creía en la igualdad aquí y ahora. No que había que estudiar, había que formar para que el día de mañana supieran valorar todas esas boludeces, de las clases altas. Evita creía firmemente en la igualdad aquí y ahora. Tenía esa urgencia del derecho, de la dignidad, de lo que se debía a la sociedad. Esa urgencia la tuvo desde el día que nació. Ella tenía como una noción de que el tiempo no le alcanzaba y la verdad que fue muy impactante como en solo 33 años de vida y solo 7 de acción pública política. Hizo todo lo que hizo. Y la verdad es que para todos nosotros que a veces las cosas nos cuestan tanto tiempo, tanta acción, tantas dificultades, pareciera una locura pensar en 7 años. en 7 años una chica de los 26 a los 33, una chica que había nacido en un pueblo rural, Los Toldos, una chica que tenía la escuela primaria como formación académica, es la que da toda esta tela para cortar y es la que nos conmueve absolutamente cuando escuchamos sus discursos y su voz y a las nuevas generaciones. Para mí ella es muy buena en el presente, para mí es presente continuo, Ebeita. Tal cual, una enviada, una enviada, una enviada, seguirá reinando en el comando celestial, como decimos nosotros. Muchísimas gracias. Hiciendo una provocación en el presente, más viva que nunca, para que no aflojemos, porque nosotros hoy estamos con peleas similares a las de aquella época, son las derechas, o los derechos. El tiempo que viene no puede ser el del ajuste, nosotros necesitamos mejorar las cosas que tenemos que mejorar, porque sabemos que hoy tenemos muchas dificultades con la inflación, con el valor adquisitivo del salario, pero no es la receta del pasado la que nos va a hacer salir adelante, así que con mucha fuerza, compañeros, que Evita renazca en nosotros, que nos inspire. Cristina, y cuando sean otras circunstancias más favorables, habrá que pensar en cambiar la Constitución e imponer a jornada a nuestros tiempos la del 49, y dejarnos de embromar y pensar en una democracia popular más que en una democracia liberal. Y era una Constitución social, una Constitución que tenía derechos incorporados muy importantes, como los derechos del niño, de la familia, del trabajador, de la ancianidad, el acceso a la salud, bueno, las cosas que todos conocemos. Exacto, pero bueno, el tema es que nosotros en este tiempo avanzamos en cosas importantes, porque en materia de obra pública e infraestructura, yo recorro todo el tiempo la provincia, lo que se está haciendo es increíble, se volvieron a construir viviendas, se retomó el camino de la producción y el trabajo, y las empresas hoy están abiertas, expandiéndose, pero bueno, todavía los salarios están muy abajo y la inflación acá y en el mundo pega muy duro, también nos agarraron varias plagas, digamos, el COVID, la guerra, la seca, bueno, pero vamos a salir adelante, yo creo que hay cosas que son esperanzadoras, las veo todos los días en la provincia de Buenos Aires con Axel, 155 escuelas nuevas, 131 centros de atención de salud nuevos, es decir, estamos poniéndolo mejor para salir adelante, insisto, habrá que mejorar, muchos de nosotros creemos que Cristina es la garante y la que puede llevar eso a cabo, pero bueno, lo importante es que el Frente de Todos hoy dé los debates que tiene que dar, genere el programa y garantice que no vuelva aquello que es el pasado y que tanto daño hizo. Muchísimas gracias Cristina por esta nota, por estar celebrando con nosotros el nacimiento de Evita, un cariño a tu familia y todo nuestro reconocimiento y admiración por tu tarea. Gracias Martín, Lorita, todo el equipo, hermoso cumpleaños para Evita hoy hay, gracias. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo ni justicia, porque en esto no se puede tener dualidad.